No sabía nuestro proyecto. Gracias. Moisés, gracias. Entonces, esta mañana recibimos una llamada que no la esperábamos, en verdad. ¿De quién la llamaste? Lo voy a mantener en confidencia, porque hablamos, fue una conversación muy amena, inclusive por una demostración de confianza. Ya tenemos todos los documentos del museo, de todo lo que tiene que ver con la federación, todos los títulos, todas las cuentas bancarias. O sea que en los próximos días estaremos reunidos con la pasada directiva y estaremos asumiendo ya lo que es el gran reto de dirigir esa gran federación. ¿En los próximos días no hay prisa? Inclusive desde el pasado viernes se ha estado trabajando en algunos casos de algunos peloteros que tienen algunos casos pendientes, no solamente aquí, sino en el exterior, en Venezuela, para ser más específicos, varios peloteros que fueron a reforzar allá al final de la temporada. Y no tenemos día, pero eso quedamos que íbamos a hablar mañana y en los próximos días estaremos asumiendo. ¿Vas a despachar? ¿La oficina del estadio la van a usar otra vez como la oficina de la federación? Mira, hay muchos planes. Todo el mundo tenía la controversia porque anteriormente yo trabajaba en Lidón, salgo de la Lidón, creo que no dejé nada de ver. Ahora un gran reto que es el dirigir al pelotero. Y entiendo que eso tenemos que analizarlo, no solamente yo, sino toda la directiva, porque no veo bien que en el mismo sitio que están las oficinas de la Liga estén las oficinas de la federación. O sea que vamos a analizarlo, vamos inclusive a tomar asesoría con Mario Soto, a ver qué nos dice, y vamos a tratar de implementar algún plan, pero siempre pensando en el favor de nosotros. ¿Qué tipo de trabajo primero? ¿Habrá una mediación de algún pelotero que se convirtió en la administración? Es que todos somos peloteros, todos... ¿Habrá una mediación de algún pelotero que se convirtió en la pasión? Bueno, no. En realidad fue una mediación de un miembro de la pasada directiva, y de verdad que nos sentimos muy contentos y de verdad que fue una conversación muy américa. Habiendo dificultad con lo de la serie del Caribe, ya eso se... ¿Dificultad? Sí, en este sentido de que la confederación actual iba a reconocer, pero cuando tú anunciaste directiva, toda la federación nacional aspiraba como a continuar. ¿Ya eso quedó atrás? No, no, está todo bien. La serie del Caribe, vamos a tratar de llevar el trámulo que siempre llevamos. Inclusive, las conversaciones que yo tenía en mi anterior puesto, estaba muy avanzada con la mayoría de peloteros de los diferentes equipos, y ya los equipos que quedaron eliminados. O sea que yo entiendo que desde mi puesto puedo también aportar esa comunicación entre la liga. Y siempre es a favor del pelotero dominicano. Nosotros tenemos varios años ya que no hablamos de la serie del Caribe, y hay otros países que creen que se nos han ido arriba por eso, o por lo menos en talento. Y no es así. Nosotros tenemos el mejor talento del Caribe, y sacando a Estados Unidos el mejor talento del mundo.